Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos Él les dijo, cuando oréis, decí Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe Y no nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Para rezar no es necesario el ruido de la vanidad Jesús dijo que esto es un comportamiento propio de los paganos La oración no es algo mágico, no se hace magia con la oración Esto es pagano Entonces, ¿cómo se debe orar? Jesús nos lo enseñó Dice que el Padre que está en el cielo sabe lo que necesitáis Antes incluso de que se lo pidáis Por lo tanto, la primera palabra debe ser Padre Esta es la clave de la oración ¿Es un Padre solamente mío? No, es el Padre nuestro Porque yo no soy hijo único Ninguno de nosotros lo es Y si no puedo ser hermano, difícilmente puedo llegar a ser hijo De este Padre Porque es un Padre con certeza Mío, pero también de los demás De mis hermanos En el mundo del deporte, además de las habilidades personales Un excelente entrenador juega un papel decisivo Es parte de nuestra naturaleza Es parte de nuestra naturaleza el tener que aprender y recibir de otros Puede parecer una limitación Pero es al mismo tiempo Un signo de la grandeza Y de la maravilla del hombre En el Evangelio del día Los discípulos le piden a Jesús Señor, enséñanos a orar La oración es el gran deporte La gran disciplina del cristiano Y lo diría el mismo Jesús En el huerto de Gesemaní Vigilad y orad para que no caigáis en tentación Él es nuestro mejor entrenador Hoy nos ofrece la oración más perfecta La más antigua y la mejor El Padre nuestro En ella encontramos los elementos Que deben caracterizar toda oración De un auténtico cristiano Se trata de una oración dirigida a una persona Es Padre En ella alabamos a Dios Y anhelamos la llegada de su reino Pedimos por nuestras necesidades espirituales y temporales Pedimos perdón por nuestros pecados Y ofrecemos el nuestro a quienes nos han ofendido Y finalmente pedimos las gracias necesarias Para permanecer fieles a su voluntad Todo ello rezado con humildad Y con un profundo espíritu de gratitud Ojalá que sea el Padre nuestro La oración de todas nuestras familias Pero sobre todo El reflejo de nuestras vidas Como cristianos y discípulos de Jesucristo Oremos Señor Te pido que me ayudes a vivir siempre unido A ti en mi oración Sabiendo que no es lo que diga Sino como lo diga Lo que importa Que mi relación contigo No se limite al tiempo Que dedico a mi meditación O la celebración de la Eucaristía Te necesito permanentemente cerca de mi Para no caer en la tentación Para poder vivir auténticamente el amor Para ser un incansable y eficaz discípulo y misionero Amén Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte Y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros En recibir nuestros hermosos videos